Autoridades que conforman el Consejo Estatal de Protección Civil de Guerrero junto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se encuentran en sesión permanente y en alerta por el huracán Otis que evolucionó esta tarde a categoría 1 y pueda tocar tierra en la Costa Grande del Estado generando afectaciones por lo que a partir de este miércoles se suspenden las clases y labores educativas. La jefa del Ejecutivo Estatal sostuvo una reunión virtual con alcaldes de las regiones Acapulco, Costa Chica, Costa Grande para acordar estrategias coordinadas con la Sedena y Protección Civil a fin de hacerle frente a la contingencia del huracán. Por favor quiero hacer un llamado muy respetuoso a la concientización, a cuidar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad y que por favor atendamos este llamado respetuoso que nos están haciendo las autoridades. La gente tiene que estar informada en todo momento, no puede haber vacíos de información, tenemos que informar tanto de la ubicación de los albergues, los números de emergencia, la suspensión de clases también como lo estamos haciendo en este momento. Ante el titular de la Secretaría de Ejeción Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, de los altos mandos de la novena región militar y la decimosegunda zona naval y parte del Gabinete de Seguridad, la jefa del Ejecutivo Estatal dijo estar alerta ante el desplazamiento del fenómeno y coordinó esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para hacerle frente a la contingencia con 205 refugios temporales en la Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, con más de 200 elementos y 40 unidades de la policía estatal. La gobernadora recomendó a la población a mantenerse informada sobre la evolución y trayectoria de este sistema a través de fuentes oficiales, no propagar rumores, ubicar el refugio temporal más cercano y atender las indicaciones de las autoridades de seguridad y de protección civil. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.